El Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no les pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se le comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito, mis queridos hermanos. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Como ya lo decía, el Padre en el inicio me presentaba. Para mí, pues, ha sido un momento muy especial hoy que celebramos la Santísima Trinidad. Hoy este día fuimos ordenados 23 diáconos permanentes de la diócesis de Knoxville. Toda la mañana, bueno, cuando estábamos en la catedral, pues, era un gozo, una felicidad, una alegría y pensar que cuando yo empecé este caminar de la formación del diaconado, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame porque yo quiero servirte, servirte en el altar, servir a mi comunidad hispana. Cuando yo me recordaba hoy que estaba en la catedral, me venían esas palabras que al Señor hay que saberle pedir. Porque al Señor, cuando uno se decide a pedirle cosas que van desde lo más profundo de nuestro corazón, Dios se las toma bien en serio. Yo le decía que le quería servir. Y hoy que estaba, el momento que estábamos en la ordenación, créanme que a veces se hace un nudo en la garganta, incluso no quería voltear a ver a mis compañeros, porque las lágrimas venían para afuera y yo no, estar centradito, viendo si hay al altar. No quería voltear a ver a los lados. Porque es un momento muy especial, como me decía el Padre, ¿cómo se siente, Salvador? ¿Qué les puedo decir? Estar en este momento en especial, pues en esta fiesta bien grande de la Santísima Trinidad, yo me ponía a pensar, Dios mío, bendito, qué bendición, qué plan grande tiene para cada uno de nosotros. La fiesta muy grande de la Santísima Trinidad. Ven que nosotros, como cristianos y católicos, es una fiesta bastante grande y que muchos pasamos, como que la pasamos por alto, esta fiesta de la Santísima Trinidad. Tal vez la pasamos por alto porque muchas veces decimos, los dejamos ir por algo, otras corrientes, que nos dicen, ¿y de dónde aparece la Santísima? Ahí en la Santa Misa no les hablan de la Trinidad y no está esa palabra de la Trinidad. Y desde que empezamos, hermanos, desde que el Padre nos da la bendición, nos dice, vamos a empezar esta celebración con aquella alegría, con aquel gozo. Y nos dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la gracia ya de la Santísima Trinidad. Y es más, después el Padre hace una pausa y nos vuelve a decir, y la gracia de parte de Dios, Dios dice, esté con cada uno de ustedes. Está la Santísima Trinidad. Y si se dan cuenta, a veces nosotros pasamos por alto, como que, tal vez no ponemos mucha atención a lo que se va, se va proclamando la palabra del Señor y desde ahí viene la gracia, como dice el Padre, de la Santísima Trinidad. Desde el inicio, empezando, ya la gracia del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, actuando en la Santa Misa, actuando en esta celebración. y leíamos la primera lectura, la lectura, una de las sapenciales, una lectura de la sabiduría, como es el libro de los proverbios, que nos hablaba y qué hermoso, que ahí nos pone las cosas más claras de lo que es la Santísima Trinidad. dice que Él creó todo. Antes, dice, antes de crear la tierra, el cielo, los mares y poner el, como la, hasta dónde llegaba el mar, hasta dónde le pertenecía lo que era la tierra, ya estaba la segunda persona de la Santísima Trinidad. No sé si pusieron un poquito de atención en la, en la primera, en la primera lectura, y si se dan cuenta, desde ahí está actuando y lo podemos bien claro la Santísima Trinidad que lo dice, esto dice la sabiduría de Dios, el Señor me poseía desde el principio antes antes de que sus obras antiguas quede establecida desde la eternidad, desde el principio antes de que la tierra existiera. Desde antes ya estaba la, ya estaba la segunda persona de la Santísima Trinidad. cuando cuando yo leía este texto tal vez ya lo he leído en algunas ocasiones pero como que no le había puesto mucha atención porque nos sigue diciendo antes de que las montañas y las colinas quedaran sentadas nací yo ahí estaba nuestro Señor desde antes dice cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos ni el primer polvo del universo imagínense desde antes ya existía la la segunda persona de la Santísima Trinidad y sigue diciendo y cuando cuando él afianzaba los cielos allí estaba yo cuando ceñía los horizontes de la faz del abismo cuando colgaba las nubes en lo alto cuando fijó el mar y sus límites y mandó a las aguas que no las traspasaran cuando establecía los cimientos de la tierra ya existía la segunda persona de la Santísima Trinidad tal vez estos textos mis queridos hermanos yo sé que a veces los leemos pero como que no le ponemos mucha atención y esta fiesta muy especial de la Santísima Trinidad ven que el Padre es el creador el Padre crea y la segunda persona de la Santísima Trinidad que es el Hijo redime y el Espíritu Santo es quien nos santifica nos santifica una invitación en esa santidad santificarnos por eso es lo hermoso y bello de nosotros como cristianos católicos que en la Trinidad nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo nos está encaminando a esa santidad son frases que a veces decimos y quien soy yo para decir que estoy encaminándome a la santidad aquí lo está diciendo la Santísima Trinidad el Espíritu el Espíritu nos encamina a la santidad lo santifica y como nos santifica mis queridos hermanos en todos en todos los momentos de dificultad que nosotros podamos tener en nuestras vidas el Espíritu Santo llega a nuestro auxilio el Espíritu Santo llega en esos momentos más difíciles que nosotros podamos estar pasando puede ser una enfermedad puede ser un problema X problema que podamos tener el Espíritu Santo actúa desde que entramos aquí a la Santa Misa el Espíritu Santo está aconteciendo como dice el Padre en medio de cada uno de nosotros porque a través del Espíritu Santo nos mueve estar aquí si todos los que estamos aquí no estamos porque yo quise ir a la Santa Misa no hermanos el Espíritu Santo los puso en su mentecita y en el corazón a estar aquí el Espíritu Santo es el que nos guía es el dador de vida por eso que hermoso que esta fiesta grande de la Santísima Trinidad van entrelazadas con las dos fiestas anteriores que acabamos de pasar que es la ascensión del Señor y la última que vimos que tuvimos una fiesta aquí aquí en el templo cual era mis queridos hermanos Pentecostés y hoy la Santísima Trinidad que hermoso reflexionar en esas tres fiestas grandes que nuestra madre iglesia nos tiene y siempre se van a dar en cualquier año en el año C A B o C que estemos viendo siempre siempre se van a dar en ese orden estas tres fiestas la ascensión del Señor cuando los Galileos se quedan viendo al Señor y estaban con ese miedo y luego viene el Espíritu Santo el derramamiento que tuvimos hoy en Pentecostés y hoy en esta fiesta grande de la Santísima Trinidad las tres divinas personas en medio de nosotros las tres divinas personas tocando nuestros corazones las tres divinas personas que nos acompañan en nuestro caminar de fe como decía el Padre todo lo que acontece aquí en el templo todo es encaminado a una fe la fe nos mueve la fe nos ha hecho estar aquí la fe nos hace que cuando está el momento de la consagración sabemos que aquí cuando el Padre hace la consagración desciende el Espíritu Santo cuando deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo son acontecimientos de fe y el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras el Espíritu Santo se manifiesta de muchísimas maneras les puedo decir por experiencia hoy cuando estábamos porque nos llamaron antes a la santa misa allá a la catedral porque llevo un canal de católico para una entrevista y unas fotos así que yo estaba sudando y el aire vio bien fuerte el aire acondicionado y yo sudando un calor enorme el Espíritu Santo y a veces uno dice no pero no siento nada es como a veces dice estás nervioso no siento nada y es sudando o estamos helados o estamos pálidos muchas cosas pero eso me pasaba a mí ahora el Espíritu Santo actuando a través esa manifestación en esa sudor cuando el Obispo me ponía las manos decía mi esposa algo y como poderse las explicar después de que yo sentía aquel o era nerviosismo aquel calor cuando el Obispo pone las manos empiezo a experimentar un momento una frescura en mi vida el Espíritu Santo actuando la Santísima Trinidad el Padre y el Hijo con cada uno de nosotros como actúa aquí en todas las celebraciones que tenemos la Santísima Trinidad actúa en todas las celebraciones que nosotros tenemos porque desde el inicio como les dije desde la Santa Misa empezamos haciendo la señal de la Cruz es la Santísima Trinidad cuando termina la Santa Misa también si se dan cuenta desde que leemos el Santo Evangelio trazamos la Cruz Padre Hijo y Espíritu Santo entonces la Santísima Trinidad acontece en todos los muchos momentos que tenemos la celebración de la Eucaristía muchas veces hermanos tal vez porque no le ponemos un poquito de atención pero el Señor nos habla por ejemplo a mí en lo especial esta lectura también como les digo la primera lectura muy hermosa me gustaría que ustedes la pudieran en su casita una invitación que la pueden leer y meditar y darnos cuenta que maravilloso es el Señor Él crea todo y yo estos días no sé si anoche les predicaba aquí en el grupo oración Señor después de que ve que todo lo creas y empieza un caos ese caos que empezaba en el Antiguo Testamento y a veces se sucede hoy en día mis queridos hermanos miren desde el inicio de la Santa Biblia el inicio del Génesis el Señor dice que todo era un caos era un desorden que había y que es un caos a veces vivimos atormentados peleándolos haciendo tantas cosas el Señor vio todo esto que había pero todo por amor mis queridos hermanos por amor entregó a su Hijo a morir en la cruz por todos ustedes y por mí es todo eso que existía desde el principio entregó a la segunda persona de la Santísima Trinidad y todo por amor mis queridos hermanos pero que bello es el Señor que lo entregó pero el Señor decía que no nos dejaría solos que el al tercer día resucitaría y que estaría en medio de cada uno de nosotros el Espíritu Santo actuando en medio de su pueblo y hoy que celebramos la Santísima Santísima Trinidad una fiesta muy especial una solemnidad en nuestra iglesia que hoy mis queridos hermanos que celebramos esta fiesta nosotros podamos hacer conciencia también también en nuestra vida de cuánto Dios nos ama cuánto amor Él todo lo dio por amor a nosotros pero me gustaría que ustedes en sus casas si pueden lean esta primera lectura pueden meditar que tan bello es el Señor que todo lo dio por amor todo por amor a cada uno de nosotros al Señor ese amor inmenso que tiene por cada uno de nosotros que hasta se nos da aquí en la Santa Eucharistía Él dice que no solo se iba que no lo dejaría solo sino que Él también lo podamos comer nosotros en la Santa Eucharistía hoy que celebramos esta fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad que el Señor nos ayude a poder abrir nuestra mente y ponerle tal vez un poquito más de atención incluso cuando venimos a las celebraciones a veces me encanta que el Padre dice ¿qué acontece? a través de cuando el Padre lee el Santo Evangelio cuando Él está aquí en el altar es un misterio de fe un misterio de fe que está aconteciendo lo que lo que sucede mis queridos hermanos que a veces nos descuidamos un poco pero que hoy en esta fiesta de la Santísima Trinidad que el Señor hoy nos abra nuestra mente nuestro entendimiento y nosotros podamos ser diferentes hoy que celebramos esta fiesta muy grande de esta solemnidad Amén 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 Gracias.